¡Suscríbete al canal! Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno mixto, así que el índice S&P, BVL, Perú Select subió un 0,35% cerrando en 412,78 puntos, mientras que los demás índices presentaron el siguiente desempeño. A continuación las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue de 95.765.117 soles, siendo la acción más negociada de la sesión la de Engie Energía Perú, con un total de 33.085.045 soles. ¡Suscríbete al canal! El promedio de las utilidades de 2,75%, sorprendiendo en 5,74% respecto a los estimados. El mercado de renta variable reaccionó positivamente al resultado de las elecciones presidenciales de Trump. Esto sorprende porque a lo largo de la campaña electoral los índices habían reaccionado mayoritariamente de manera negativa a las subidas en las encuestas de Trump. Sin embargo, su mensaje conciliador generó optimismo en los mercados. Asimismo, el incremento en gasto fiscal que contempla su plan de gobierno ha impulsado el mercado de los commodities. También las acciones bancarias han reaccionado de manera positiva debido a la expectativa de inflación con tendencia alcista e intereses más altos a consecuencia del mayor gasto fiscal. Al cierre de la semana, la probabilidad implícita del alza de tasa en diciembre se ubicó en 84%. Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 22 de noviembre inicia el seminario Financiamiento de la Infraestructura a través del Mercado de Valores, donde se introduce al participante en los aspectos y consideraciones básicas que debe evaluar al momento de adoptar decisiones de financiamiento de infraestructura. Para mayor información recuerden que pueden ingresar a www.bursen.com.p Los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Inteligo Sociedad Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean mayor información la encuentran en la web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.p Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana.